Bueno, muy buenos días o buenas tardes, no sé. Pues voy a empezar dándole un poquito del, poco más o menos de la música del riquito. Luego me paso tantito a la daudería. Bueno, yo tengo, pues ahora sí que varios años de ser músico tradicional. Yo empecé a aprender como el 38 o el 40. Voy a decir que tengo como 70 años de conocer la música jarocha y el riquito. Pero yo pienso en esto de que nosotros, los que tocamos, por ejemplo, agradezco mucho. Después de haber conocido algo que toqué mucho, al estilo de mi tierra, al sur de Veracruz, tuve la oportunidad de estar una vez aquí en Playa Vicente. Y me encontré aquí con Ramón Gutiérrez, que ahí lo conocí y le robé a él tantito de las experiencias que traía de su riquito, de quinta cuerda que le pone o le puso a su riquito y de ahí saqué yo algo de ahí. Y de esa vez me la llevé para el sur y empecé a tocar. Y me sentí muy a gusto tocando, agradeciéndole aquí a Ramón eso porque yo aprendí eso. Y a mí me gustó mucho tocar así, que mi riquito que traigo es de cinco cuerdas. Cuando llegué a Tlacotal por una vez, yo ya traía el riquito arreglado con cinco. Me encontré aquí a Gilberto y le digo, mira, yo traigo este riquito así, está bien, está bien. Y él me dice, sí, está bien. Y empecé, entonces seguí tocando así hasta la fecha. Y yo agradezco otra vez más a Ramón también de eso, de que se aprende mucho. Yo he aprendido mucho últimamente, como dijo la canción, después de viejo. Yo empecé a aprender un poquito más y más y más. Y ya fue de que yo empecé también a trabajar en la lavadería, a hacer jaranas, a hacer requinto o guitarras. Pero yo lo hacía con el puro machete y formón para pasear una música de esas. Que costaba mucho hacer un trabajo de esas, con el puro formón que le nombramos nosotros, para escarbar una guitarra o una jarana. Pero ya más adelante, pues tuve la oportunidad de conseguir mi cinta, por la Sierra Cinta, mi taladro y todo eso empecé a trabajar mucho más, menos que antes. Y empecé a aprender a trabajar eso hasta ahorita, ¿no? Bueno, lo único que yo tengo otra cosa de mi trabajo, mi trabajo es lírico. Yo escucho mucho de medidas, de números, y yo no trabajo con números, sino que yo trabajo líricamente. El único que pongo en mi requeto, una jarana o una raya en medio bien puesta, y de ahí saco todo a puro, es decir, a donde a mí me conviene poner el puente que se lleva atrás, ahí se lo pongo, nada más. Lo que sí tengo ya, medida para, o una regla con las medidas exactas de la entrastadura, es lo único que tengo trazado, y ya de ahí agarro para seguir trabajando líricamente. No ocupo yo medidas, me dicen mucho, bueno, pero ¿cómo? Sí, pues así aprendí yo, y así me vine, y así estoy trabajando. También recibí, de aquí de Gilberto, una época que yo trabajaba en la Casa de la Cultura de Oluta, ahí recibí yo la, ¿cómo le nombran? Cuando estuvimos trabajando ahí, aprendiendo, él fue a enseñarnos un taller de instrumentos, y ahí empecé yo a trabajar las medidas, y todo, hasta la fecha que estoy trabajando, pero trabajo más bien líricamente, sin numeración. No sé, hasta ahí, pues yo creo que sí, este, sí me quedan bien mis instrumentos, hay veces que sí me fallan, pero las vuelvo a reconstruir, y me quedan, buscándole la vuelta a que me quede, porque, pues, vuelvo a repetir, yo no conozco de números, sino que nada más líricamente trabajo. Y cortitamente estoy haciendo esa conferencia con ustedes, porque oigo decir el tiempo que tenemos, ¿eh? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!